¡Suscríbete! Amor perdido, si como dicen es cierto que vives dichoso sin mí Vive dichoso, quizá otros besos te den la fortuna que yo no te di Hoy me confieso, que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti Ni tú para mí, ni yo para ti Todo fue un juego, nomás en la cuesta yo puse y perdí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquilo, no es necesario que cuando tú pases me digas a ti No estoy herido, y por mi madre que no te aborrezco ni tu alto rencor Por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el placer, que viva el amor Ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que viva el amor